De tu amor solo me quedan flores, marchitas sin colores, sin aroma ni sabor. De tu amor solo queda el olvido, di lo que has prometido, con el viento se marchó, pero igual te recuerdo cada noche, entre miles de reproches, por la herida que causó. De tu amor solo quedan canciones, que fueron emociones y hoy danzó los sonarios. De tu amor solo queda un vacío, que no obliga a ese frío y solo guarda una traición. De tu amor solo hay tiempo partido, y lo que has prometido sé que nunca se cumplió, pero igual te recuerdo cada noche, entre miles de reproches, por la herida que causó. Ahí se fue, se fue, se fue tu amor, solo queda el lamento, se fue tu amor, queda el sentimiento y este pobre corazón que guarda lo que yo siento. De tu amor solo queda un vacío, que no obliga a ese frío y solo guarda una traición. De tu amor solo queda un vacío, que no obliga a ese frío y solo guarda una traición. De tu amor solo hay tiempo perdido, y lo que has prometido sé que nunca se cumplió, pero igual te recuerdo cada noche, entre miles de reproches, por la herida que causó. Ahí se fue, se fue, se fue, se fue tu amor, solo queda el lamento, se fue tu amor, se queda un sentimiento y este pobre corazón que guarda una traición. De tu amor solo queda un vacío, que no obliga a ese frío y solo guarda una traición. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.